¡Euforia! Adivina quien acaba de llegar, es su grupo Euforia Con este nuevo baile que es el psiqui, 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 psá Hey, 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 hey Haciendo el psiqui, 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 psá En la nueva danza que va a alborotar Ven menando el cuerpo hasta hacerlo desgirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al son de este ritmo es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con este amor ya todos van a enloquecer Este nuevo baile se va a cancelar Al son de mis toadas todos van a delirar Delira, 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 mi creyente cantaba Delira, 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 sal de mi coada Siki, 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 ve meneando Siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el siki, 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 la cintura sin parar Ziki, 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 el ziki, ziki, ziki zap ¡Hey! Adivina quien acaba de llegar, es tu grupo de folia Con este nuevo baile que es el ziki, 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 ziki zap Hey, 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 haciendo el chiqui chiqui chiqui, el chiqui chiqui chiqui, el chiqui 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 chan En la nueva danza que va a alborotar, ven mediante el cuerpo hasta hacerlo desvirar Quiero verte aquí moviéndote otra vez, a donde este ritmo es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender, porque con mucho coria todos van a irnos a ver Este nuevo baile se va a crescentar, a donde mi toada todos van a delirar Delira, 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 mi gran encantada Delira, 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 el ser rico hada Siki, 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 vermeniano Siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el siki, 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 la cintura sin parar, siki, 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 el siki, 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 s Siki, 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 ven meneando, siki, 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 la cintura sin parar, siki, 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 el siki, 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 el siki, 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 siki ¡Y gózalo con orgullo!